Y los lectores a través de su voto por internet han elegido la actriz protagónica del 2004 Los nominados a mejor actriz protagónica son Yanira Carrillo por la telenovela Amarte es mi pecado Lo que yo quiera Y si decido casarme con alguien por interés Lo voy a hacer Susana González por la telenovela Velo de Novia Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se empeña en quitarme la única y los que tengo? Adela Noriega por la telenovela Amor Real Es que no sé qué me pasa, estoy muy alterada Lo que me acaba de decir yo misma lo estuve pensando hace un momento Adela Noriega Por su desempeño en el papel de Matilde Peñalver en la telenovela Amor Real Adela Noriega recibe el trofeo TV y novelas de Kika Edgar Catalina en Amor Real Buenas noches La verdad es que estoy muy emocionada Un premio más de TV y novelas Quiero agradecer a muchísimas personas Quiero agradecerle y compartir este premio Con todos mis compañeros, con todas las personas que conformamos Amor Real También lo quiero compartir con las personas más especiales para mí Que son el público Ese público que nos está viendo a través de sus pantallas ahora Gracias a ustedes estoy aquí ahora y gracias a ustedes tengo este premio en mis manos Gracias por dejarme entrar en sus hogares pero sobre todo por dejarme entrar en su corazón Y poderles mover algún sentimiento ahí adentro de su corazoncito Muchas gracias a ustedes el público Arriba TV y novelas, gracias Ahora le corresponde el momento al premio TV y novelas Al mejor actor protagónico Seleccionado por sus votos Y los nominados a mejor actor protagónico son Sergio Sendel por la telenovela Amarte es mi pecado Nunca me dijiste que mi padre fue el responsable de aquel accidente Donde murieron él, mi madre y todos los demás pasajeros ¡Te estoy hablando, abuelo! Jorge Salinas por la telenovela Mariana de la Noche Amo a Mariana, la quiero Y lo tuyo y lo mío No hay nada entre usted y yo Jamás lo habido Fernando Colunga por la telenovela Amor Real ¿Qué vas a hacer? Me la llevo Pero Manuel en plagues La compré, ¿no? Estarás cometiendo un error Seguramente, pero tengo tanta rabia dentro de mí que si no me despido de alguna manera ¡Reviento! Fernando Colunga recibe el trofeo por su participación Su trabajo como Manuel Fuentes Guerra en Amor Real Y le entrega el premio la primera actriz Silvia Pasquena Muchas gracias por este premio Quiero agradecer a Televisa, Mi Casa, a TV Novelas, a ese trío de mujeres María, Carla, Mónica Por su confianza en mí, su apoyo Alejandro Frutos Muchas gracias por todo lo que hiciste por mí en esta telenovela Y se lo quiero dedicar este premio al público Que es el que nos hace lo que somos Y también me gustaría dedicárselo a todo mi equipo técnico Y a todos los servicios que hicieron posible a Amor Real Muchas gracias, buenas noches 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 Y a continuación, ¿cuál qué? ¿Cuál qué es la imagen divertida de tu celular? Y se comprasen esta noche en entregar un premio especial a la telenovela Amor Real Señor Manuel Don Joaquín ya sirvo Lo reconoció como tu hijo Un amor real Siempre es grande a tus gustas Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú quien sabe bien lo que es amar La imagen divertida de tu celular